buenas tardes amigos aquí estamos en un nuevo vídeo para todos ustedes pero antes de continuar hay que dar clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para que reciba las notificaciones de cada vez que suba un nuevo vídeo la idea de capturar estas imágenes es con la intención de que quede en el archivo del recuerdo porque este centro de bejucos nunca más volverá a ser como lo ven nunca más lo volverán a ver así como lo conocen ya que se encuentra en un proceso de remodelación este modelo de centro como aún lo tenemos fue un modelo que se instauró para toda la región del sur del estado de méxico esto quiere decir que todos los centros contaban con las mil con la misma arquitectura el kiosco era idéntico las mismas bancas y los mismos jardines todos se parecían mucho pero poco a poco se han ido remodelando siendo este de bejucos uno de los últimos estamos hablando que el centro no había recibido una manita de gato desde hace aproximadamente unos 70 años pues por una parte es bonito que se conservara esa estructura antigua de pueblo pero por otra parte es conveniente que inicie a tener toques modernos claro sin dejar de ser pueblinos bueno amigos aquí sólo quedarán los recuerdos los recuerdos de esos tremendos bailes públicos que se organizaban aquí aquí en este centro en este lugar recuerdos de esas innumerables parejitas que en las bancas se hacían las horas y horas de pláticas interminables los recuerdos de los niños brincando en el barandal del kiosco también ese juego que muchos jugamos sí el juego de los pilares arriba del kiosco las fotografías hablarán de sí hablarán de eventos como festivales quermeses tardeadas desfiles y tantas y tantas cosas que nos viene a la memoria ahora sólo nos queda observar el cambio y ver cómo va avanzando esta demolición para que poco a poco le dé paso a un nuevo rostro un nuevo rostro de un centro nuevo de los grupos el cual esperemos que nos guste a todos después de todo le va a dar una vista diferente un toque diferente para que más familias más personas nos visiten y se vayan con un grato sabor de boca sabiendo que vejucos se encuentra con un centro remodelado y muy bonito para la vista de todos ustedes amigos les pido compartan el vídeo si les gustó denle like y suscríbanse aquí estamos aquí estamos seguimos compartiendo algunos vídeos voy a seguir voy a seguir publicando más adelante el avance de esta remodelación del centro bueno amigos y ya para terminar quiero mandar saludos algunos seguidores como lo son chava secundino para juan secundino saludos también para la familia jaimes en especial para la mojarra allá pasa los ángeles california para mi hermano guadalupe saludos para javier rubio hasta darlas texas y para maribel ávila déjame tus comentarios para hacerte llegar un saludo en el siguiente vídeo y nos vemos muy pronto